...está a cero para Croacia, uno para Inglaterra aquí al Estadio Ziki. Vamos a ver Croacia, se toma su tiempo ya Versalico, levanta y tanto también para Brozovic. El hombre del interno de la turno, en realidad juega el árbol profundo, trae el balón por la estribilla de Capical, cerca de él hay un hombre que se perfila, que era a Revis, es para bajar en Félixis, cerquita de Félixis, y se vuelve a Félixis para el main racquetis, se suma un hombre que es Brozovic, analizando la cancha, distribuye el juego, el balón y el arco son la banda de la Estad, van entregando para Versalico, intenta levantar a Versalico, corta a un hombre desde atrás, le queda para la palota, para de Beli, Barzavi, todo en el área, Luca, 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 Modri, se ve rabia, última línea para finalizar el centro, Modri, se aguanta, da la vuelta el Chiquichico, está bueno, el balón del diapuero, al revés, hay que venga a Revis, tiro al grande, ¡Félixis! 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 ¡Félixis!